¡Siempre mía! ¡Llegaron los niños de Xochiaca! ¡La gente de Chivacacán! ¡Niños de Xochiaca! Esta locura que enciende hoy Mi cuerpo y mi pasión ¡Cómo dices! De volverte a ver otra vez ¡Qué bien! De tocar tu cuerpo ¡Sombroso! De sentirte mía otra vez Aunque sea un momento ¡Cómo dices! Déjame volverte en mí Para mi asocia Beatriz Sin tu alien ¡Depártate Rufo! ¡Con mucho amor! Hasta el infinito Dice gracias a Dios y a los activos Desde hace 23 años Seguimos saliendo de los sonidos Aquella primera vez Esa noche Johnny, Joey, Erin, Oliver, Isaac La pequeña Jimena Familia Fernanda Raigosa Estamos tú y yo Y se fundió el amor ¡Cómo dices! ¡Échamelo niño! Ahora sí Para José y el camello A San San Francisco Y esta locura Para José y el camello Y hoy mi pasión ¡Dice! De volverte a ver otra vez ¡Qué bien! De tocar tu cuerpo ¡Sombroso! De sentirte mía otra vez Para Luisito Belén Y Santiago de la Salsa Déjame encorberte en mí ¡Adiós! ¡Adiós! Sentir tu alien ¡Perros mirados! ¡Adiós! ¡Échale sabor! Cooper Ramón Sonido Enigma Lucio Zárate ¡Órale! La idea La rupa caliente La primera vez Y de ti locamente Me enamoré ¡Adiós! ¡Como dices! ¡Échame encendida! Regresaste donde te dejé Se fundió el amor Y te empecé a querer Ya llegó el sonido por la inyección La que enciende hoy Me pone mi pasión ¡Diñe y viejo! De volverte a ver otra vez ¡Sombroso! 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 El Huaca El Diablo El Rañas El Papas Michel Nachi Calle 20 de Morso Todos los padrotes ¡Sombroso! Esos juegos de la unión San Pablito Chimalhuaca ¡Amenos! ¡Aya! Dicen ¿Creesaste aquí? ¡Aya! ¿Dónde te dejé? ¡Aquella primera vez ¿Dónde te encontré? ¡Hoy nos acompaña el Twitter! ¡Tú volviste a mí! ¡Le vamos a mandar un saludo! ¡Se acerció terrible! ¡Para su carcel! ¡Se juntamos tú y yo! ¡El Erizo! ¡Se fundió en la voz! ¡Para su primo! ¡El Pajarito! ¡Y su tío! ¡El Tortas! ¡Más tarde no! ¡Qué tienes, Quique! ¿Qué te pasa? ¡Esta noche no existe hoy! ¡Mi cuerpo y mi pasión! ¡¿Cómo dices? ¡De volverte a ver otra vez! ¡De tocar tu cuerpo! ¡Sombroso! ¡Qué bonita virgencita! ¡Qué bonita virgencita de la familia Martínez Palma! ¡Sombroso! ¡Muchas gracias a ese detallote familia Martínez Palma! ¡A ver! ¡Vix Europeo! ¡La Cúmper! ¡Para Antonio, Enrique y Miguel! ¡Los de la banda de los Chocos! ¡Vix Europeo! ¡La Cúmper! ¡Los Chocos! ¡La Cúmper! ¡Yo te vi por primera vez! ¡¿Cómo dices? ¡Y de ti locamente me enamoré! ¡Te sentiste mía otra vez! ¡De tener dos besos! ¡Ajá! ¡Regresaste donde te dejé! ¡Se fundió el amor! ¡Y te empecé a querer! ¡Ya llegó Carlos de las Manzanas! ¡Para Vanessa! ¡El Elote! ¡Jayby! ¡Con mucho amor! ¡A Vanessa El Elote! ¡Y Jayby! ¡Vámonos! 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 Vaya con sabor Para el Guz y el Miki A piensión ciudad loca El Guz y el Miki El ciudad lago Solo para los chapos El dulce, el pico, el yair El hueso, el pollo El bebis, el neto Y sonido emperador Perros pillados Lix, Pedro Pérez La cunga Para Jacinto Llegó la familia Arreguir Jacinto, Arreguir Y Censosa, la chata La familia Páez Para la banda de los cheches Y la banda burra Ya llegó el bute Lix, Pedro Pérez La cunga Se hace Se hace La cunga La cunga La cunga Ese tema que nos dijo la grabación La cunga